¡El llanero solitario! ¡Hio Silver! ¡Away! Cabalgando en su hermoso caballo a la velocidad de la luz, dejando una nube de polvo y gritando, ¡Hio Silver! ¡El llanero solitario! En compañía de toro, su fiel amigo indio, quien siempre que se necesita está a su lado para combatir por la justicia en el viejo oeste, regresa a esos días de lucha contra el mal. Montando a su gran caballo, Plata, ¡el llanero solitario caballa de nuevo! ¡Hio Silver! ¡Away!